el manga que recomiendo hoy es un dad un look este manga nos presenta una chica que quiere suicidarse siendo ella una un look cualquiera que la toque morirá de manera horrible y por eso se va a suicidar porque no tiene nada por qué vivir y realmente no puede vivir por nada ni por nadie pero la detiene un tipo sin camisa el cual muere al tratar de salvarla pero resulta que no muere porque él es un un dad no puede morir así que dupla perfecta él no puede morir y ella cualquiera que lo toque morirá si es la perfecta historia por cierto ella se llama fuko y sumo y él se llama andy este manga tiene dos partes en sí la primera nos muestra cómo se conocen y son perseguidos por una organización llamada unión con muchos tipos con poderes poderosos que lo quieren a él y la segunda parte nos narra como al final para que la dejen en paz se terminan uniendo a ellos y donde tratarán de atrapar a los negatos que son como se llaman a las personas con poderes en este mundo que causan daños y eso el manga es una recomendación siendo este un muy buen manga y espero que sea de tu agrado